Ok, mira, una recomendación es que tengamos una superficie plana, ok? En este caso yo coloco papel periódico para hacer todo el trabajo sobre el papel periódico. Entonces la idea es que se haga de esa manera, ok? Bueno, estábamos en que tenemos la aspiradora de toner, vamos a utilizar también papel higiénico. El cartucho que vamos a recargar ahorita es un cartucho 85A de la marca HP, toner HP 85A, ok? Entonces para este cartucho en particular nosotros vamos a utilizar este polvo. Este polvo es de la marca Xtreme y es el que vamos a utilizar para poder hacer la recarga del cartucho, ok? ¿Qué otros aditamentos son los que vamos a utilizar para recargar el cartucho? Vamos a utilizar alcohol isopropílico, vamos a utilizar Windex que es para limpiar las cuchillas. Lo que es plástico lo podemos limpiar con Windex, entonces Windex se ocupa, ok? Adicional a eso vamos a utilizar un lubricante, un lubricante que es para las cuchillas para que no se nos vayan a romper. Ya en el proceso se les va explicando dónde se va explicando cada una de las cosas, ok? De ahí pues vamos a utilizar una herramienta tan básica como es un desarmador de cruz y un desarmador plano, ok? De ahí, mira, tenemos lo que es, esta es una pieza, estas son las piezas que nosotros tenemos dentro del cartucho. Este es un cilindro, esta es una cuchilla limpiadora, este es un rodillo magnético y este es el chip. Estas son las piezas que nosotros vamos a utilizar para poder recargar este cartucho, ok? Este, vamos a proceder, voy a tratar de enfocar la cámara para que se vea perfectamente bien. Aquí, ahí está. A ver, voy a tratar de... Ahí se ve, ahí se ve perfectamente bien, ¿verdad? ¿Sí se alcanza a ver, Sergio? No. Sí, sí se ve. Ok, mira, paso número uno, yo siempre les hago la recomendación de que el cartucho tiene que quedar sobre la superficie, es decir, no estarlo moviendo, no estarlo moviendo porque pues vamos a, vamos a hacer un regadero de tóner y no, no va a funcionar adecuadamente, ok? Entonces, miren, el paso número uno es retirar esta pieza, retirar esta pieza, ok? Ok, aquí lleva un tornillito y lo único que se hace es retirar el tornillo, ok? Hay que tener cuidado porque lleva un resortito. Este resorte va colocado aquí en esta tapa, ok? ¿Cómo va colocado? Su función es hacer que esta pieza regrese a su lugar. Esa es la única función de ese resortito, si no está, pues lógicamente no va a regresar. Entonces, ¿cómo se debe de colocar? Miren, aquí está, espero que se alcance a ver y vamos a colocar el resorte. Miren, lo vamos a colocar así, de esta manera, ¿vale? Así afuera, sin que esté puesto en el cartucho. Y después lo vamos a girar y de esta manera es como debería de quedar atorado, ok? No sé si se alcance a ver, ahí queda. Sí, sí se ve mínimo así. Y de ahí lo vamos a volver a colocar. Esto nada más es para que vean cuál es la función de ese resorte. Ya que se colocó, ya que se colocó, se libera el resortito y obviamente ya hace la función de ir y de regresar, ¿sale? Eso lo tiene que hacer de manera automática. Si no colocamos adecuadamente este resortito que se ve aquí, lógicamente, pues, este, no va a ser esa función y se va a atorar el cartucho en la impresora, ¿ok? Entonces, paso número uno, tenemos nuestra tapita de tóner y vamos a colocar el resort, ¿ok? Esa es la primera parte. Ahora, ya que tenemos nosotros, ya que no tiene la tapa aquí, ya que no tiene la tapa, esa tapa va en esta parte. Y ahora vamos a separar las dos tolvas de tóner. Esta es una tolva de tóner y esta es otra tolva de tóner. Son dos, ¿ok? Entonces, son dos piezas y se está atorado en esta parte, en esta parte no sé si se alcanza a ver, aquí hay esta pieza y del otro lado está atorado en esta pieza. Hay que, se alcanza a ver. Entonces, lo único que nosotros tenemos que hacer es hacer un movimiento así. Retirarlo y separarlo, ¿ok? Y de esta manera, de esta manera nosotros tenemos las dos piezas, ¿ok? Esta es la pieza donde va el cilindro y esta es la pieza donde va el tóner, ¿ok? Entonces, tenemos estas dos piezas y nos vamos a enfocar por separado. Lo voy a desensamblar completo para que veamos cuáles son las piezas que tiene esta máquina, ¿ok? Primero nos vamos con la tolva de tóner. Esta es la tolva de tóner, ¿ok? Tenemos un tornillo, tenemos un tornillo aquí. Aquí, así como está colocado, tenemos un tornillo del lado derecho. Y lo que podemos hacer es proceder a retirarlo. ¿Ok? Esta pieza se divide en dos partes. Esta parte es el soporte y esta parte es la que tiene fijación con lo que es el rodillo, el rodillo de presión. Este es el rodillo de presión. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, el rodillo de presión tiene tóner. Tiene tóner porque ahí, esa es su función. De hecho, el tóner es imantado. Y su función es que se reparta dentro del cartucho, ¿ok? Entonces, esta parte, por ejemplo, que está muy sucia, lo que vamos a hacer es proceder a limpiarla. Lo que vamos a hacer es proceder a limpiarla. Y para eso vamos a ocupar la asentadora. Ok, entonces, la prendemos. Y la prendemos. Para eso sirve la aspiradora de tóner. Recordemos que el tóner es algo tóxico. Entonces, entre menos contacto tengamos con el tóner, es mejor. Por eso es importante tener una aspiradora de tóner para que no estemos respirando lo que es el tóner y se vaya a nuestros pulmones. ¿Ok? Bueno, les comparto que esta pieza es un rodillo magnético. Así se llama. Ese es su nombre. ¿Ok? Aquí, en la parte de adentro, tiene un imán. Este es un imán. Por eso el tóner se pega en la superficie del tóner. Porque es imantado. ¿Ok? Esta pieza nosotros la vamos a poder limpiar con alcohol isopropílico. ¿Ok? Entonces, una vez que yo ya le quité el tóner, si la fuera yo a colocar, porque esa pieza pues sirve para varias recargas, agarramos un poquito de papel higiénico, rociamos con alcohol isopropílico, que es con lo que lo podemos limpiar. Y lo que vamos a hacer es limpiar esta pieza. Perfectamente bien limpiar. Agarramos y limpiamos esta pieza. ¿Ok? Miren. Aquí está el rodillo. Aquí está. Ok, no sé si se alcanza a ver. Voy a enfocarlo con la cámara. Si se alcanza a ver, ese es el rodillo magnético. ¿Ok? Yo aquí tengo un rodillo magnético nuevo. Aquí tengo un rodillo magnético nuevo. Y la idea es que, miren, se pegan porque tienen imán. Tienen imán. ¿Ok? Entonces, la idea es que nosotros identifiquemos cuál es la diferencia. Miren, este es un rodillo magnético nuevo. Este es nuevo. Si se dan cuenta, la superficie es uniforme. Y este es un rodillo magnético. Miren, se pegan porque tienen imán estas cosas. Pero esto, no sé si se alcanza a ver en la cámara. Pero, miren, ya está como rayado. Miren, lo voy a colocar. Y aquí en esta parte, miren, se alcanza a ver como rayado. ¿Ok? Eso quiere decir que ya está desgastado. Es un rodillo. Por ende, está girando todo el tiempo. Y la pieza que ayuda a que gire son estos. Es engrane. Es engrane. Entonces, este es un, es una guía. Y este engrane hace que todo el tiempo esté girando, girando, girando. Y hace contacto con esta otra pieza. Esta otra pieza que nosotros ahorita vamos a retirar se llama cuchilla dosificadora. ¿Ok? Lo primero que retiramos fue el rodillo magnético. ¿Ok? Y ahorita vamos a retirar la siguiente pieza. La siguiente pieza se llama cuchilla dosificadora. Les quiero comentar que nosotros tenemos todas estas piezas. Es decir, si tienen un cartucho, por ejemplo, 85A. Bueno, a lo mejor la pregunta es por qué recargar un cartucho, ¿no? La respuesta es muy simple y muy sencilla. Yo, aquí en mi negocio, la recarga la cobro en 180 pesos. En eso la cobro. Y un cartucho original 85A debe de estar costando alrededor de 1,500 pesos. Estamos hablando de que es un 10% de su valor de un original. Entonces, por eso es la recarga de los cartuchos. ¿Ok? Entonces, aquí procedemos. Tiene dos tornillitos, dos guías. Estas ya las había yo retirado. Y esta pieza es la cuchilla dosificadora. Así se llama. ¿Ok? Como está en la tolva de tóner, obviamente está sucia. Entonces, vamos a proceder a limpiarla de la misma manera. Ya queda la cuchilla perfectamente limpia. Aquí hay un detalle fino. Por lo regular, en esta cuchilla, aquí en la orillita, se le pega tóner. No sé si se alcanza a notar, pero miren, aquí está un poquito más, este, más, un poco, en la orillita tiene como negro. Esa es tóner que se pega. Porque el tóner, recordemos que trabaja en una impresora y esa impresora quema el tóner a través de calor. Hay una lámpara que se calienta y lo que hace es fundir el tóner. Entonces, el tóner se solidifica y se pega en esta parte de la cuchilla. Uno de los puntos finos de este curso es que nosotros debemos limpiar perfectamente esta pieza o reemplazarla por una nueva. ¿Ok? Entonces, aquí por ejemplo, vamos a utilizar el winded en un pedacito de papel y lo que vamos a hacer es limpiarlo. Ok, lo vamos a limpiar, verificando que aquí en la orillita no queden residuos de tóner. Eso es lo más importante. ¿Qué es el baño? Este rodillo magnético, este rodillo magnético que es el de uso, queda rayado porque esta pieza tiene tóner pegada. Entonces, es muy importante que esta pieza quede perfectamente limpia. ¿Ok? Entonces, estas son las dos piezas que tiene la tolva de tóner. Si se dan cuenta, ya nada más queda un poquito aquí de tóner. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué es lo que hay que hacer con esta tolva de tóner? Regularmente quedan residuos de tóner. La carga normal es de 80 gramos, es lo que debe de, con lo que se debe de recargar. Pero resulta que por lo regular no se termina el tóner completo. Entonces, queda un poquito de tóner y lo que tenemos que hacer es proceder a limpiarla perfectamente bien. En cada una de las recargas se tiene que limpiar para que los resultados sean óptimos. De la misma manera vamos a proceder a estirarlo. Se tiene que limpiar completamente. Ahora, una de las partes donde yo pongo más énfasis en que se tiene que limpiar es aquí en esta orillita. En esta orillita que ven aquí. Y esta orillita es como, son como los muelles que son los que mueven el rodillo magnético. Entonces, esos deben de quedar perfectamente limpios. ¿Ok? No se torne más allá. No se torne más allá. Miren, aquí en esta parte tenemos lo que son unos engranes. Adentro hay una pieza que se encarga de revolver el tóner porque lo tiene que repartir a lo largo de toda la tolva. Hay personas, por ejemplo, que cuando ya se les está terminando el cartucho, lo que hacen es retirar el cartucho, lo sacuden tantito y lo vuelven a colocar. Eso es por la situación de que hay un poquito de tóner, pero como hay poquito se va para un lado o se va para el otro. Entonces, en el momento en que lo retiran de la impresora, lo sacuden tantito y lo vuelven a colocar, en ese momento están repartiendo el tóner dentro del cartucho. ¿Vale? Miren, si yo aquí de manera manual muevo, se va a ver cómo se mueve. Miren esto. Este es todavía tóner. Esto que se alcanza a ver ahí es tóner. Voy a seguir limpiando. Gracias. 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 Esta tolva de tóner debe de quedar perfectamente limpia. Nada de residuos de tóner debe de quedar. Obviamente no se puede abrir porque es una pieza que viene así, así la diseñaron. Pero la idea es que quede lo más limpia posible. ¿Por qué? Porque recordemos que la impresora funciona en base a calor. Entonces este tóner, aunque sea de la misma marca, el mismo modelo y todo, y yo a lo mejor nada más puedo completarle, no se recomienda porque el tóner con el calor cambia su composición química porque se altera. Entonces lo que tenemos que hacer es retirar todo el tóner que se pueda y colocarle tóner nuevo. Esa es la idea de... Nosotros cuando recargamos un cartucho, ese es el procedimiento que hacemos. ¿Ok? Entonces aquí se alcanza a ver perfectamente bien. Y ahora el tóner, el tóner viene en una presentación así, así vienen las botellas. ¿Ok? Entonces lo colocamos en la boquilla aquí. Y procedemos a vaciar el tóner. Aquí es donde va el tóner bueno. Aquí es donde va el tóner que sirve. Tiene que repartir a lo largo de todo el cartucho. A lo largo de todo el cartucho. Estamos transmitiendo también en vivo a Facebook. En Facebook llega un poquito más tarde la transmisión. Pero estamos transmitiendo. Si puedes compartirlo en vivo, Sergio, pues te lo agradeceré. Las personas que nos están escuchando, si lo pueden compartir con sus redes sociales o donde lo puedan hacer, pues se les va a agradecer infinitamente. Con este engrane, este engrane es el que yo muevo para que le entre el tóner correctamente. Aquí se ve cómo va girando y va entrando. ¿Sale? Entonces le vamos a colocar. Obviamente, obviamente yo aquí utilizo tóner de a kilo. Bueno, en mi caso yo vendo tóner por carga y por kilo. ¿Ok? Si alguien quisiera comprar una carguita para recargar un solo cartucho, esta sería la carga. Esta es una carga de 100 gramos. Entonces este sería el polvo que le deberían de colocar. Yo lo utilizo por kilo porque nosotros recargamos bastante los cartuchos. ¿Ok? Entonces aquí giramos este engrane para que el tóner vaya colocándose. Recordemos que adentro tiene una especie como de mezclador de tóner para que todo el tiempo esté girando y lo esté repartiendo a lo largo de... a lo largo del tóner. ¿Ok? Le agradezco ahí a mi amigo Isaías de Los Santos Casas que ya nos hizo favor de compartir el video. Muy amable, se les agradece. Y pues ya. Una vez teniendo la cantidad de tóner adecuada, lo que vamos a hacer es proceder a colocar nuevamente la cuchilla dosificadora. Esta cuchilla dosificadora tiene que estar perfectamente limpia. Pregunta, ingeniero Sergio. ¿Esa cuchilla se lubrica o no se lubrica? Sí, se lubrica. Error, no se lubrica. Esa es la que no se lubrica porque es la que va colocada con el rodillo magnético. La cuchilla dosificadora no se lubrica. La cuchilla limpiadora, que es la que va donde va el cilindro, ahí es donde se debe de lubricar. ¿Sale? Es así. Ahorita ya prácticamente estamos terminando con la primera parte del cartucho. Una vez que ya colocamos la cuchilla dosificadora, vamos a proceder... Bueno, se coloca lo que es la guía. Ah, mira. Mira, mi estimado Sergio. Si te das cuenta, son de dos colores. Mira, en un extremo va una guía de color negro. Negro. Y del otro lado va una guía de color blanco. Junto de la guía de color blanco va el engrane. ¿Por qué? Porque nosotros aquí en la guía de color negro es donde vamos a colocar la grasa conductiva. Recordemos que aquí hay un imán. La máquina, la impresora funciona en base a electricidad. Y entre mejor conducción haya dentro del cartucho, lo que va a pasar es que te va a imprimir más negro. Entonces, por eso, de este lado es de color negro. El de color negro es donde va la grasa conductiva, que es donde conduce la... Donde entra la energía. Vamos a colocar aquí. Y aquí es donde nosotros vamos a colocar la grasa conductiva. ¿Ok? Esta grasa conductiva se debe de colocar aquí en la punta del imán. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tiene que conducir. Eso hace que la calidad de impresión sea todavía mejor. ¿Ok? Si no estamos utilizando grasa conductiva, pues aquí es donde se debe de colocar. ¿Ok? De ahí vamos a colocar esta pieza. No hay manera de equivocarse. El imán tiene una forma. Tiene un recorte, digamos. Tiene un recorte. Bueno, estoy batallando aquí. Voy por una pinza. Aquí, miren. El imán de aquí adentro. Tiene un recorte. Si se alcanza a ver, miren. Ahí. Tiene un recorte. Aquí en la puntita. Entonces, aquí tiene que embonar de esa manera. Entonces, lo tenemos que acomodar y de esa manera. ¿Por qué? Porque él debe estar así. ¿Ok? Y... ¿Dónde está? Te mandamos un ventajito. Sí. Sí. Aquí es donde vamos a colocar. A ver. También voy a... ¿Qué tiene esa impresora, perdón? No quiere jalar las hojas. ¿No quiere jalar las hojas? Sí. Ok. Déjeme revisarla y yo le comento. Ok. Ahí va. Sí, sí, sí. ¿Urge? ¿Urge? Estaba inscribiendo un trabajo. Sí, mire. Déjeme terminar esta recorte de cartucho y ahorita reviso su equipo. Sí, sí, por favor. Él le dice a su audiencia. Sí, yo le aviso a su hijo, por favor. Ándale, pues, gracias. Hasta luego. ¿Quieres estar a la muestra? Sí. Ya que colocamos esta pieza, ya procedemos a colocar el... Y con esto ya terminamos lo que es la parte del tóner. ¿Sale, vale? Estamos haciendo una transmisión conmigo, ¿vale? Ya terminamos con la primera parte. Permítanme. Ok. Ya terminamos con esta tóloga de tóner. Ok. Si llegan a tener alguna pregunta, alguna duda, pues, lo pueden hacer en los comentarios del video. No es muy caro, no es complicado, si se dan cuenta. No es muy difícil las herramientas que estamos utilizando. Entonces, relativamente es fácil. Ok. De ahí, miren, procedemos con la siguiente parte del cartucho. Ya trabajamos con la parte del tóner. Ahora vamos con la parte del drum. Ok. Bueno, primero... Primero que nada... Ah, esta parte se me olvidó comentarles. Pero, por ejemplo, nosotros en nuestras manitas tenemos algo que se llama electricidad estática. ¿Vale? Entonces, nosotros, por ejemplo, algún chip que lleguemos a tocar con nuestra electricidad estática podemos quemarlo. Entonces, hay que tener cuidado con esa parte. Entonces, en el caso del cilindro, yo acostumbro a no tocarlo. Yo agarro un pedacito de papel y lo tomo. Ok. Entonces, retiramos este pin. Miren, que es el soporte. Ahí no se alcanzó a ver, pero aquí... Miren, lo voy a volver a colocar para que se note. Miren, aquí, del lado del engrane está libre. Ahí no hay problema. Pero, del otro lado, tenemos esta pieza que está sujetando al cilindro, al drum, a la unidad, al drum. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer es palanca hacia afuera y de esa manera sale esta pieza. La mayoría de cartuchos HP funciona de la misma manera. Es decir, el cilindro es sujetado por una pieza de este tipo. Ok. Entonces, ya retiramos el cilindro. Este cilindro, este cilindro, su nombre original o su nombre en inglés es drum. Traducido al español, debería ser tambor. La mayoría de personas lo conocen como drum. Como cilindro, perdón, pero no es un cilindro. La diferencia entre un cilindro y un tambor es que un cilindro tiene... Está lleno por dentro y un tambor nada más es la pura... El puro contorno, pues. Ok. Entonces, esta es la unidad de drum. De ahí, tenemos la siguiente pieza. Esta pieza se llama PCR. Es la siguiente pieza que nosotros tenemos. Y, por último, tenemos la cuchilla limpiadora. Ok. ¿Por qué cuchilla limpiadora? Porque el tóner... El tóner, recordemos que lo acabamos... El tóner bueno, el tóner nuevo lo acabamos de colocar aquí. Entonces, cuando nosotros mandamos a imprimir, el tóner sale de esta parte del cartucho y va a pasar por esta pieza, que es la que lo va a impregnar sobre el papel. El residuo, el residuo que se va generando en ese proceso, va a colocarse en esta parte. Ok. Aquí es... Esta es la tolva de desecho. ¿Vale? Aquí es donde se va guardando el tóner que ya no... Que ya no sirve. Ok. Aquí es donde va colocado el tóner que ya no sirve. Esta la debemos de dejar perfectamente limpia y lo vamos a hacer con nuestra aspiradora. ¡Gracias! Ya que tenemos limpia nuestra tolva de desecho, ahí lo que va a proceder, ahora va a proceder a, vamos a proceder a limpiar la cuchilla limpiadora. Yo aquí tengo una cuchilla limpiadora, esta se ve en buen estado, entonces, como es plástico, como es plástico, la podemos limpiar con Windex, ¿ok? Entonces vamos a colocar un poquito de Windex y la podemos limpiar, ¿ok? Hay ocasiones en que, por ejemplo, la cuchilla ya está muy desgastada, inclusive ya se ve amarilla. Entonces, en ese momento, lo que tenemos que hacer es reemplazarla por una nueva. Yo tengo esas piezas y no son muy caras, entonces las podemos colocar nuevamente. En este caso, esta es la pieza que sí se tiene que lubricar. Sí, es lo que me confundí yo hace rato. Sí, esta pieza sí la tenemos que lubricar. Esa sí se lubrica. ¿Por qué? Porque si no se va a pegar con el cilindro y el cilindro la puede romper. Entonces, para evitar eso, lo que tenemos que hacer es lubricarlo, ¿ok? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es embarrar el lubricante sobre la cuchilla. Realmente, la punta o la esquina es la que se tiene que embarrar perfectamente bien, ¿vale? Esta es la que se tiene que embarrar. Y se debe de quedar aquí. Regularmente, se utiliza un lubricante blanco que se llama matusalén. Así se llama el lubricante. En mi caso, yo utilizo un lubricante amarillo. La diferencia con el lubricante amarillo es que va a salir bien desde la primera impresora. Desde la primera impresión, perdón. Es decir, yo voy a colocar este cartucho en la impresora y la primera impresión va a salir negra al 100%. El detalle que tiene el lubricante blanco es que se tarda un poquito de tiempo en irse retirando de la cuchilla. Entonces, las primeras dos, tres hojas salen así como pálidas. No es que esté mal recargado. Es porque el lubricante está haciendo su trabajo. Pero hay ocasiones en que el cliente, por ejemplo, se lleva su cartucho a su casa y le imprime dos, tres hojitas mal y él piensa que está mal recargado. Entonces, yo para evitar eso utilizo lubricante amarillo, ¿ok? Y en el caso del PCR, ese no se le puede aplicar ni Windex ni alcohol isopropílico. Si nosotros le aplicamos a alguno de los dos, lo que va a pasar es que se va a echar a perder, ¿ok? Este es como de un material así como de goma, ¿sale? Pero no se le puede aplicar. Ahora, observen lo siguiente, miren. Mismo caso que hace ratito. Este soporte es de color blanco. Aquí donde descansa el PCR, aquí miren, es de color blanco, ¿ok? No sé si se alcanza a ver. Y del otro lado es de color negro. Aquí, este es de color negro, ¿ok? Entonces, ahí es donde nosotros debemos de colocar la grasa conductiva. La grasa conductiva. La grasa conductiva se va a colocar sobre el metal del PCR, aquí en esta parte. Se coloca la grasa conductiva y se le da vuelta, ¿vale? Entonces, eso va a hacer que nuestras recargas tengan una mucho mejor calidad, ¿ok? El tóner va a pasar de una mejor manera. Ahora, la pieza. Hace ratito en la otra tolva, la tolva de tóner, nosotros reemplazamos el rodillo magnético porque ya estaba muy rayado. Puse uno nuevo. En este caso, con el cilindro va a ser lo mismo. El cilindro ya se ve muy rayado. Lo voy a limpiar con la aspiradora. Pero miren, a ver, voy a tratar de mostrarles la diferencia. Miren, aquí en esta orilla, por ejemplo, ya se ven las rayitas. Ya se ven las rayas en el cilindro. Entonces, obviamente, al momento de sacar una impresión, la impresión ya se va a ver muy tenue, muy pálida. Entonces, pues no, no queremos que la impresión se vea muy pálida. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar un cilindro nuevo. Este es un cilindro nuevo. Igual no son muy caros. Yo los vendo. Entonces, las personas que estén interesadas en recargar sus cartuchos, pues, lo pueden hacer. Si se ven, este cilindro nuevo, pues, no tiene ningún detalle, no tiene ningún defecto. Se ve uniforme. O sea, se ve plano, pues. El otro ya se ve como rayado. ¿Por qué? Porque, pues, todo el tiempo está girando, girando, girando. Y la hoja lo va lijando, pues, literalmente lo va lijando. Esta pieza sí la tenemos que lubricar con lubricar. Lubricar. ¿Vale? Entonces, lo colocamos. Tenemos que lubricarla correctamente. Y lo vamos a colocar aquí. ¿Ok? De ahí vamos a volver a colocar esta pieza. Esta pieza va aquí, que es el soporte del cilindro. Y. ¿Ok? ¿Sale? De ahí ya tenemos esta pieza. Si se dieron cuenta, lo más importante en una recarga de cartuchos es la limpieza. Yo debo de dejar el cartucho limpiecito, limpiecito, limpiecito. Esa es la garantía que nosotros le damos a nuestros clientes. Eso que ven que acabo yo de hacer, lo hacemos con todos los cartuchos que llegan aquí con nosotros a la recarga. ¿Ok? Este, obviamente ahorita lo único que vamos a hacer es proceder a unirlo. Lo vamos a unir. Aquí estos resortes quedan así medio chuecos. Nada más hay que enderezarlos. Miren este, este resorte. Aquí. No me lo alcanzan a ver, pero aquí hay un resortito. Queda medio chueco, entonces lo que hay que hacer es enderezarlo nada más. ¿Ok? Y de ahí vamos a colocar la pieza que habíamos quitado inicialmente. A ver, vamos a ver. ¿Vale? Y listo. Ya, con esto ya terminamos de recargar el cartucho. Prácticamente el chip es lo último que nos faltaría. El chip se encuentra en esta parte. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es nada más retirarlo. Y vamos a colocar el nuevo. Lo retiramos y vamos a colocar el nuevo. Si no, si no cambiamos el, el, el chip no pasa nada, ¿eh? Lo único que va a pasar es que en la impresora nos va a marcar que está vacío el cartucho, pero va a seguir volviendo sin ningún problema. ¿Ok? De ahí, este, tenemos, le faltaba un tornillito, entonces ahorita se lo vamos a colocar. Se lo vamos a colocar para que ya quede perfectamente recargado. Ya quedó. Ya quedó. Bueno, este, a las personas que están ahí en el, en el Facebook y aquí por Zoom, les comento nada más que el señor, bueno, el ingeniero Sergio Martínez León está trabajando con mi amigo. Él tiene su negocio en la ciudad de Ajalpan, Puebla. Yo lo, yo lo... ¿Coscatlán, compañero? ¿Perdón? ¿Coscatlán? Ok, bueno. Amigo, pues, este, obviamente tú ya sabes recargar cartuchos. Ya estamos trabajando de manera conjunta. Entonces, si quieres invitar a la gente a que cuando necesite una recarga y esté en Coscatlán, pues, te puede, puede acudir contigo y adelante. ¿Ok? Te dejo... Ah, claro que sí. Muy buenas tardes a las personas que nos están viendo por Facebook y por Zoom. Les hago la invitación para que, este, también tenemos el trabajo, como lo decía el compañero Alejandro, en Coscatlán. Estamos también haciendo la recarga de cartuchos, este, tanto de impresoras de inyección de tinta, este, como cartuchos, este, para impresoras de rayo láser. Hacemos las recargas, trabajamos también sistemas de tintas continuas para todas las personas que necesiten. Pues, en Coscatlán lo pueden hacer, pueden llevar sus cartuchos. Mi dirección es Avenida 5 de Mayo, número 42, Coscatlán, Puebla. El número de teléfono es 236-110-9502, para todas aquellas personas que se encuentran en la región, ya sea en Tilapa, San Rafael, Pueblo Nuevo, Coscatlán, Calipan, Sinacatepec, y también por el municipio, por la ciudad de Ajalpan. Entonces, estamos atendiéndoles, su servidor, el ingeniero Sergio Martínez León. También estamos, este, haciendo también este tipo de trabajo de recarga de cartuchos, para todas aquellas personas que gusten. Sí, sí, muy bien. Este, obviamente cuenta con nuestro, con nuestro respaldo. Si llegan a tener algún, algún detalle, el, estamos trabajando de manera conjunta. Y, este, adelante, nosotros estamos respaldándolo. También vende tintas, también tintas, este, compañero. Sí, claro. También vendemos tintas marca Intech, para todo el tipo de impresora. En este caso, Epson, Brother y HP. En su modalidad de litro, de octavitos, para las impresoras de, de, este, inyección de tinta. También tenemos, este, el, el, el tóner para las copiadoras Sharp. También tenemos por ahí ese tipo de recargas. Ok. Me parece bien. Ahora, está bien, Sergio. Pues, te agradezco mucho el, que, el hecho de que hayas participado aquí con nosotros. Y, este, pues, ya, ya lo saben. Sergio está trabajando aquí con nosotros, este, la, la misma calidad que nosotros le ofrecemos, él se las puede ofrecer allá. Llega a haber algún detalle, pues, nosotros le podemos apoyar para que todas las cosas salgan de la manera más adecuada posible. Ok. Este, pues, no sé si tengan alguna duda, pregunta, las personas de Facebook. Voy a, voy a tratar de conectarme a ver si alguien tiene alguna pregunta. Dice que, mira, hay, el ingeniero, este, Torres, por Facebook, dice que, pregunta que si eres el mismo, ya te clonaste. Mira, lo que pasa. Seguimos, seguimos. Son compañeros. Seguimos siendo los otros. Son compañeros de, de, que estudiaron con nosotros la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Entonces, este, ahorita están aquí con nosotros compartiendo a través de Facebook. Si tienen alguna pregunta, yo sé que algunos de ellos recargan también cartuchos. Y si tienen alguna pregunta, pues, adelante. Nosotros aquí estamos a la orden. Y, este, lanzamos también la invitación. Si hay alguien que quiera aprender a recargar cartuchos, le podemos, le podemos apoyar. La idea de estos cursos es de que las personas vayan aprendiendo. Este video lo voy a subir a mi canal de, de, de Joke2B. Entonces, si lo quieren volver a ver por algún detalle, y si tienen algún comentario, ya sea en Facebook o en Joke2B, lo podemos, lo podemos checar. ¿Ok? Bueno, pues, en el canal de...